¿Para dónde vas? Bueno mis amigos, estamos con un nuevo video, el día de ahora vamos a enseñarles a las muchachas a manejar Como que sí, nunca manejaba de verdad No, yo una vez ¿Una vez? Sí ¿Y qué tal? Me dijo mi tío que a todos los que le había enseñado que había sido lo mejor Y primera vez Ah, sea Primera vez Y vos estás Susana Pues yo nunca he intentado ¿Solo los novios manejas vos? Sí ¿Sabes? Sí Este, también quería irme a dar una vuelta gente Bueno, lo vamos a hacer No se pierdan los siguientes videos, ¿verdad? Porque como ahora es 25 de diciembre, entonces el día de ayer pues mucha gente en la madrugada dice a las 12 de la noche, pero cuando se encuentro ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? De que mucha gente revienta cohetes y todo el rollo y las calles quedan Y bueno, hemos llegado Mujeres, ¿cuál es el manejo pusieron ustedes? Sí Sí Ah, ya le arruinaron la cosita Ya me arruinaste el libro No se pierdan los chingaste vos Como que ahora ya no se han parado en su casa Vaya este, vamos a A enseñar a manejar el día de ayer a una de las muchachas, ¿verdad? A las dos más bien Entonces este Pasa vos Susana porque decís que nunca lo has hecho Sí La esta... ¿Cómo se llama? La... La Fátima ya lo agarró una vez, dice Y más o menos Y que fue todo una excelente alumna y este rollo Hay que probar ¡Ja, ja, ja! Bueno, sí, lo primero que vas a hacer es acomodarte Ver si el asiento, los sentís cómodos, alcanzar los pedales O hay que acercarte más ¿Está bien? Así está bien, sí Solo se va a ocupar el pie derecho El derecho Solo ese vas a ocupar, este... Para los dos Mira tus espejos y miras a... A la parte trasera, a la de los lados Para que no le vayas a dar un tijazo a un carro Ya se viene cerca En el cinturón Tan chiquito, veja Beto Tan pequeño, crees que Beto Ya no hago Siempre cuando vejo un bulto grande Si lo ves en medio Si lo ves en medio Jajaja ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vaya, ahora Vaya, ahora Quiero ver... ¿Mete la llave? ¿Ya miraste de tu lado? Sí ¿Le das una vuelta? Para allá Ajá Ahí Lo dejas cuando ya se quita esa cosita de en medio Que sale como ya... Ajá Ya sale una rayita en medio así partido Entonces, ahora sí lo puedes hacer Esto no lo... La instructora Ajá ¿Cuál es el freno? Vaya, aquel es freno y este es acelerador Este, solo con este pie vas a manejar los... El derecho es freno y el izquierdo acelerador Ajá Estás poniendo el pie izquierdo en el freno y vas a ocupar los dos... Solo con... O sea, solo con un pie vas a jugar los dos... ¿Qué explicación? Ajá Solo con un pie vas a jugar los dos... ¿Con este y este? Ah, esa... Está nerviosa Ah, ok Vaya, encenderlo Voy a dar una vuelta No, es un cuarto Aquí hay un carro, eh No, es el señor No, mentira No, mentira Y así no me vas a poner seguro de... De contarles que en la presa hay de acá y le doy un señor Ay, ¿por qué? Y no es broma El señor sí frena a freno Le doy un freno, no hay más acelerado a la mujer Vaya Vaya ¿Cuál es el freno este, Susana? Este ¿Cuál es el acelerador de la mujer? Es Solo vas a ocupar un pie Ahorita bajar el freno de mano Hacia abajo solamente... Pues le apretas acá y lo bajas Subirlo un poquito, subirlo un poquito y... Un poquito, ay Oh, ya no bajas Ajá, ya le puedo dar más Freno Ah, freno Mantené freno El pie en el freno Ahí Ahora lo cambias a la D Y el carro va a empezar a cambiar No me lleve la boca ¿Y esto? ¿Y esto? Hasta aquí decías tú Hasta que apretes el freno No, aquí en ese acelerador, eh Mantenés tus pies en el freno Porque si apretas en el freno De eso hay que verlo en las cantinas Freno Freno Por ahí en la D Va soltando el freno suave Despacio ¡Ay, guapullo! ¡Soltalo! ¡Ay! ¡No, Diosito mío! ¡Ay! ¡No, Diosito mío! ¡Ay! ¡Soltalo! O sea, allá despacio Pero... Y el carro ¿Para dónde va, Susana? ¡Ay! 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 ¡Ya, si! Así no bromeo yo ¡Salud! Yo me voy a bajar ¿Tenés que llevar eso? Como... así voy a poner las luces solta el freno bueno yo los dejo, los veo más adelante pero no despacio esperame, esperame ahora lo sabemos no hombre es Yancy Yancy, enseñarle bien yo no me quiero morir ah si lo mismo hiciste no, yo no hice eso yo iba caminando bien imagínate allá lo mismo hiciste un carro esperame, esperame vos vos también nerviosa tenés el pie bien pesado para frenar es suave como de un solo no pero mira a la próxima te voy a regañar no un reto vaya, vas a soltar el freno despacio y ahí vas ay, pero arregla porque vamos a ir rito que yo lo arreglamos lo tengo que arreglar como así esperate esperate ay disculpe que está prendiendo mi amor platónico suciedad 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 pero para donde osea tiralo a la izquierda a la izquierda a llevarlo yo te dejo todos mis terrenos que tenía si fallo ese día yansi cuando hay hoyo se va frenando poco porque pues y porque va toda panda tu lado de vos tenías que manejarse debe ser su derecha pobrecito ve como hacía vete espera suba le voy a decir que acelere un poquito no yansi no graba bien ahí si ahora vas a soltar el freno y vas a acelerar un poquito si hay hoyo vas a ir frenando porque eso va a golpear el carro dale soltar y acelerar siempre a tu derecho despacito yansi yo voy a necesitar sentir una seguridad aquí acelerar acelerar bueno chula me quiero morir ahora vaya aquí ves en la calle hay hoyo va frenando despacio 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 Ya me llegué a dar cuenta Cuando veo más embajada Y a mí que mi tío O sea, me estaba enseñando y fue una noche Más que andaba bien bolo Yo quizás por día Y llegué hasta allá como a la palestrita No, pues por eso tenía el Hacer un poquito de pariso Sí, me dijo que manejara Y yo pa Pero como yo quería aprender Durando ese sentido de seguridad Viene moto, ¿sabes? Es que ahí mejor yo le hubiera quedado Porque ahí yo le gritaba a los señores Siempre a tu derecha Vos vas a la izquierda Hay hoyos Pero no va mal, ¿va? No, ya se adaptó Y eso sí, compra carro Uy, qué ruido No sé No sé Como carro No, ya se adaptó No va mal, vamos a ver ¿Cuál es ese ruido? En la bajada En la bajada vamos a ver ¿Qué tal si se controla? Sí, cuál es ese ruido Atrás van a sentir el clico Aquí no va el freno Puedes ir llevando Soltar el escenador No te hagas muy allá Vaya, aquí vas a ir apretando más que todo el freno Pero deja ahorita que ahí va el carro Frená, que pase la moto No voy a dejar que la pases encima Ay, no, qué derro Dale, suelta Lleva, solo vas a ocupar un pie Vos vas usando los dos El derecho En el freno Llévalo El derecho Te estoy viendo Ajá Dale Soltarlo, o sea, soltarlo Pero cuando veas que vaya muy rápido Entonces Abrí el 6 Pero si no, no te va a poner No Pidiéndole a Dios que no se mate ahora Espérate, este Quiero ver Ahí tiene que dar la chance Ahí se tiene que salir del carro No se quiere morir ahora, va Pase ligero, señor Y ya está Dale Dale Soltarlo Soltarlo Soltarlo, este, Susana Ya, sí A ver Preno 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 Soltarlo Bueno, ahora sí Ya pasaste la prueba No luciste tan hecho leña Pero Falta la prueba Sí, ahora lo voy a hacer Tienes que retroceder Pero vamos a hacerlo más adelante Y este No se pierda el próximo video Donde lo va a estar haciendo la ¿Cómo que se llama? La patima La patima La patima